Muy buenas, mi nombre es Carlos Vila y pertenezco al Grupo de Ingeniería de Fabricación. En el vídeo de hoy vamos a presentar los métodos de simulación de procesos de fabricación. Los objetivos de este vídeo son describir los métodos de simulación de técnicas, tecnologías o procesos de fabricación y llegar a comprender la importancia de las aplicaciones de simulación de la fabricación desde operaciones básicas hasta la simulación de eventos discretos. A la hora de validar el plan de procesos de fabricación de un producto es importante validar el sistema de fabricación-producción y todas las operaciones técnicas y tecnologías definidas para conformarlo. Para ello encontramos dos métodos de análisis, los métodos analíticos y los métodos de simulación. Mediante los métodos analíticos podemos realizar cálculos básicos sobre parámetros de la operación o de un proceso más completo. También podemos elegir el tipo, la geometría o el grado de precisión de las máquinas, máquinas y herramientas que vayamos a utilizar. Podemos seleccionar o diseñar accesorios para operaciones concretas de conformado. Y por último, podremos considerar aspectos económicos y algo tecnológicos pero siempre de unidades individuales o muy básicas. Por su parte, los métodos de simulación permiten conocer con cierto grado de aproximación el comportamiento futuro de un sistema. Con los métodos de simulación podemos detectar y corregir las anomalías de este sistema y encontrar los puntos conflictivos. Además, gracias a los métodos de simulación podemos realizar la implantación virtual o la modificación de un sistema existente para poder comparar distintas o diferentes estrategias de fabricación-producción sin que sea necesaria la inversión económica y, sobre todo, sin conocer a priori los resultados. Por tanto, gracias a los métodos de simulación podremos realizar una implantación y gestión de un sistema de fabricación virtual. Los métodos de simulación son de aplicación a cualquier proceso productivo y presentan un amplio espectro de posibilidades. A saber, pueden ser modelos funcionales, simulación con sistemas piloto y simulación con herramientas asistidas por ordenador. Con este primer nivel de modelo funcional podemos validar la definición de actividades funcionales y secuenciación pero un nivel muy agregado y no real. Con estos modelos funcionales simplemente tendremos una validación de las acciones a realizar en nuestro sistema de fabricación-producción. Por su parte, con los sistemas piloto podemos validar el funcionamiento de máquinas nuevas máquinas reales y podemos hacer una validación en una pequeña planta industrial anexa a nuestro sistema productivo. Es una simulación a nivel operativo y sirve para validar pequeños lotes de fabricación-producción. Por su parte, con la simulación asistida por ordenador podemos validar distintos niveles de detalle desde operaciones de conformado hasta sistemas productivos pasando por elementos intermedios como células de fabricación. Además, estas simulaciones pueden ser de procesos de fabricación continua o de fabricación discreta. En cuanto a los distintos niveles de simulación encontramos las simulaciones de un sistema de producción. A nivel de operación podemos encontrar distintas aplicaciones informáticas que nos ayudan a realizar simulaciones de operaciones de conformado distintas. Serían simulaciones de operación. Si subimos de nivel podemos simular una estación o máquina de herramienta en la cual varias operaciones concadenadas pueden ser simuladas. En este caso estaríamos hablando de la simulación a nivel de máquina o de estación. A otro nivel superior encontraríamos varias máquinas de herramientas con elementos de auxiliares como pueden ser robots entonces estaríamos simulando una célula de fabricación. Si simulamos células de fabricación encontraremos aplicaciones de simulaciones de células manuales, células robotizadas o sistemas de fabricación flexible. A un nivel ya más superior podríamos encontrar la simulación de todo el sistema productivo es decir, la simulación de toda la factoría. Por tanto, la simulación de fabricación puede ir desde simulación de operaciones básicas mediante los métodos numéricos y elementos finitos de geometría sólida. En este caso podemos simular y podemos obtener resultados con la posibilidad de considerar geometrías de producto complejas y podemos explorar la influencia de distintos factores. En este caso podremos hacer combinaciones de materiales, modificaciones de la geometría de la pieza o variación de parámetros del proceso de fabricación. En el siguiente nivel, con la simulación de sistemas de fabricación podemos explorar sistemas complejos con células de fabricación flexible y elementos auxiliares y podemos explorar la influencia de distintos factores a la propia fabricación o conformado en operaciones concretas en cada máquina. En este caso realizaremos una simulación de procesos integrados o simulación de entornos de fabricación flexible. Para este tipo de simulaciones la preparación previa es bastante compleja porque requiere del gemelo digital es decir, de la reproducción digital de las máquinas de herramientas y de todos los elementos auxiliares que intervienen en el sistema de fabricación. Y con esto damos por concluida esta presentación sobre métodos de simulación de procesos de fabricación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.